Este evento es el 14 de julio, el sábado, en la Casa de la Historia y la Cultura del Centenario. Y bueno, serían cuatro clases al monto de 100 pesos, las cuatro clases digamos, y esto es a beneficio de ANIN, la institución ANIN, la Asociación para la Nutrición Infantil. Bueno, en cada clase va a dictarla a diferentes profesores de diferentes escuelas. La primera jornada de fitness solidario acá en Trenklauken, llamada SoliFit, es una iniciativa mía que tuve y bueno, arranqué y lo hice nomás. Así que cada clase va a ser, ponerle la primera clase, empieza a las 12 del mediodía, empieza hasta las 17, serían cuatro clases. La primera clase es de latino, que la va a dictar la profesora María José Palomeque. La segunda clase es de reggaetón, que la va a dictar Anita Corral. La tercera clase es de bachata, que la va a dictar Dan Herrero. Y la cuarta clase, que es de Zumba, la vamos a dictar tres profesores, Guadalupe Goya, María Eugenia Grasso Fontán y yo, Benjamín Goya. Así que, bueno, va a ser eso nomás. ¿La gente puede pagar una clase, 100 pesos y tomarla? ¿O todas? Claro, claro, va a valer 100 pesos las cuatro clases, es una oportunidad que hay que aprovechar porque hoy en día por 100 pesos no tomamos ni nada, no tomamos nada. Así que, bueno, es más que nada accesible para que sea multitudinario y ahí podamos ayudar a Nin. Si hay gente que no puede ir pero quiere donar y ayudar, obviamente vamos a estar más que agradecidos en aceptar. Se pagan 100 pesos, tomás cuatro clases, vas de las 12 de la media a las 5 de la tarde a bailar y divertirte. No hace falta tener experiencia ni nada. Eso mismo, aunque nunca hayas bailado, podés arrimarte y probar. Sí, por supuesto, más vale. Diferente sexo, digamos, varón y mujer, no hay problema, es más. Te invito a todos los varones de Trenquelago, que les guste bailar, que tengan ganas, que pueden ir, porque bachata ponele en sí, es una clase en pareja y podés ir y encontrar a cualquier persona ahí que quiera bailar con vos y vas a bailar. Edades, cualquier edad, como te digo, está abierta de chicos a adultos. Ropa cómoda. Ropa cómoda, toalla, agua va a haber allá, va a haber un kiosco. Saludable, con frutas, etc. También vamos a andar haciendo un sorteo, que también va a ser a beneficio de Anin, digamos, un numerito a honores, digamos, lo que tengas, si no tenés, te damos el numerito igual y va a salir sorteado. Hay varias, como sería, tiendas de ropa, que me sponsorizan a mí, digamos, el evento. Nos donaron ropa para Anin y con eso vamos a hacer el sorteo. No vamos a poner un numerito a 20 pesos, digamos, pero vos tenés 10, 50, 100 que le ayudan, te vamos a dar un numerito para el sorteo. A bailar, ayudar y divertirse con este frío. Un detalle que les voy a decir, los que quieran ir, vamos a ser muy puntuales en la hora de inicio de clase. Las puertas se van a mantener cerradas durante la clase, ponele, ¿no? Yo te digo, a las 12 sería la acreditación. 12 y media empieza la primer clase. 12 y 40 nosotros estamos cerrando las puertas del establecimiento por el mismo hecho de no romper el esquema de la clase. O sea, si vos querés tomar la primer clase, que es de latino, querés tomar esa clase, de intentar llegar temprano porque lamentablemente se nos va a hacer un despiola a nosotros si dejamos entrar a mitad de clase para el profesor ver que entra alguien en el ruido de la puerta, todo es como que nos rompe el esquema.